Este es un 2011 Kia Sorento. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Rejilla para equipaje Zonas de deformación Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 62,000 millas Contáctenos hoy mismo Y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!